Primero entra en Inicio y Configuración. Después busca Sistema y dentro de Almacenamiento selecciona los archivos temporales. Acá pueden encontrar un montón de archivos que pueden eliminar. Obviamente antes de limpiar la carpeta Descargas o papelera de reciclaje, asegúrense de que no tengan nada importante. Después pulsamos en Quitar archivos y esperamos a que finalice el proceso. Si volvemos a Almacenamiento, también podemos entrar en Aplicaciones y Características y eliminar programas que no estemos utilizando de forma frecuente. Sigue mi canal para ver más tips.